Me pidieron que encapsulara una botella de whisky y acá te muestro cómo lo hice. Primero me puse protección, guantes y unas gafas y luego empecé a golpearla. Me costó bastante romper la botella y después la acomodé en esta cajita. La chica que me hizo el pedido también me pidió que pintara un pequeño barco en un pedacito de los vidrios que se rompieran. Y justo quedó este pedazo de la parte de abajo de la botella que me pareció un buen lugar como para hacer el dibujito que quería. Que como verán era un barquito con una bandera roja con un corazón que luego lo hice, la bandera colombiana y la bandera mexicana. Y bueno ahora venía la parte más divertida que era encapsularlo así que preparé resina Ecopoxy. Usé aproximadamente 140 mililitros. Me gustó muchísimo hacer este tipo de encapsulados. Yo acá en casa tengo un par de botellas vacías que son importantes para mí. Así que creo que las voy a poner en un cuadrito como este. Espero que les guste un montón. Bye!